¡Ay, no hay pachín! ¡Viva el pachín! ¡Arriba, arriba las banderas! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba las banderas! ¡Arriba, arriba las banderas! ¡Arriba, arriba las banderas! ¡Arriba, arriba las banderas! ¡Acórgelo, acóryalo, defiéndelo, tu amigo es! ¡Márcala C en el taretón! ¡isionar de pachín es el primero! ¡Acórgelo, acórgelo, defiéndelo, tu amigo es! Más ganas en el caritón, John Jair Imbachín es el primero ¡Viva John Jair Imbachín! ¡Imbachín! ¡Una mulla para Jorge Alparada! ¡Imbachín! 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 John Jair Imbachín, bienvenido a Mocoa, a su pueblo, a su tierra los que nos van a elegir próximo alcalde de Mocoa Coral, amigo, el pueblo está contigo 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 en las dificultades, en las dificultades se conocen a los verdaderos amigos nosotros no somos amigos del momento somos amigos de todo un proceso, de toda una vida y hoy así lo estamos demostrando somos amigos del Coral somos amigos del Coral crecimos en una familia y hoy yo miro aquí que somos también una familia aquí somos una familia y las familias permanecimos unidos en las dificultades somos una familia somos familia la política la política de calidad la democracia de calidad a mí me enseñaron que la política de calidad se hace con propuestas se hace con ideas se hace con soluciones se hace de frente a los ciudadanos diciéndoles la verdad presentando propuestas que se van a cumplir nosotros desde el primer día que decidimos entrar en este proceso les dijimos que si ganábamos tenía que valer la pena y para que valga la pena teníamos que hacer las cosas bien sin mentirle al pueblo sin mentirle al pueblo diciéndole siempre la verdad hoy queremos ganar queremos ganar como equipo pero siempre de frente al ciudadano no con maniobras malintencionadas si queremos ganar lo vamos a hacer en las urnas no a través de procesos malintencionados la política de calidad tiene que hacerse de frente con el ciudadano el pueblo es quien decide el pueblo es quien decide quienes son sus gobernantes la democracia es para que la gente humilde la gente sencilla sea la que elige sus gobernantes y hoy aquí estamos en familia como amigos el pueblo hoy está unido y el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido ECE ECE ECE, ECE 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 Viva Yo Eri compras y nuestro próximo alcalde deomoncoa ¡Viva el rey de Coral! ¡Venció por tu mano!